Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Y antes de enseñaros lo que hay dentro de esta cajita, que vais a alucinar, os vais a sorprender muchísimo, quiero daros las gracias a todos, a todos, a todos los que la semana pasada, el sábado pasado, apoyasteis muchísimo el vídeo del Joker Pucco, porque es verdad que ya era un cuchillo que lleva varios meses a la venta, que hay un montón de reviews sobre él, pero me disteis la oportunidad de conocer la opinión de un novato como yo. Así que eso es muy, muy de agradecer. Por otro lado también, dar las gracias al resto de compañeros youtubers, que incluso ellos ya habían hecho en su propio canal la review de ese cuchillo, pero que así todo se pasaron por mi canal, por aquí, por Knife Spain, para dejarme un like, para suscribirse, para dejarme un comentario y sobre todo para darme mucho apoyo en este proyecto, que para mí sigue siendo un proyecto nuevo, a pesar de ya llevar seis meses subiendo vídeos de continuo. Todos los sábados subo vídeos aquí a Knife Spain. Así que chicos, la verdad es que estoy muy contento con el apoyo recibido siempre, pero concretamente en el vídeo de la semana pasada. Y ahora sí, seguro que os estáis preguntando qué hay dentro de esta caja, y os voy a hacer un pequeño resumen de lo que hay dentro. Se trata chicos, de una reproducción hecha a mano por el artesano José Espósito Picazo, así que volvemos a traer producto nacional. Y concretamente se trata de una reproducción de la navaja más antigua encontrada en la península, que data aproximadamente del año 900. Así que chicos, lo que vais a ver hoy es la última novedad de los artesanos Espósito, y os aseguro que os va a sorprender y muy mucho. Pero antes, como siempre, vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí. Ahora sí, vamos a abrir la caja. Y os digo algo mientras que la abrimos. Y es que apenas, apenas he buscado información sobre esta navaja. Me pareció muy curiosa cuando la vi en la web de Cuchillería Gómez, y dije, esa navaja hay que hacerle un vídeo, porque se trata, vuelvo a repetir, de la reproducción de la navaja más antigua encontrada en la península, ¿vale? No tengo mucha más información de ella, pero Espósito lo que ha hecho es entregarla con este, llamémosle, pergamino, donde aquí dentro va toda la información que necesitamos. Y yo no lo he abierto, o no lo he desenrollado, pero voy a hacerlo ahora con todos vosotros, y vamos a ver exactamente qué es esta fiel reproducción, ¿no? En principio, ya veis que, bueno, la presentación es espectacular, la navaja de un vistazo es tremendamente espectacular. Como estáis viendo, Espósito Artesanos, una cajita muy mona para tener en nuestra vitrina con la navaja, pues como está, no hace falta abrirla, yo creo. Y entonces, antes de verla, chicos, antes de verla, vamos a abrir el pergamino, para que nos explique qué tenemos aquí, y luego vamos a analizarla. Así que, poquito a poquito, vamos a deslizar este lazo. Os aseguro, de verdad, os digo que no lo he abierto, porque quería hacerlo con todos vosotros, y enterarnos qué tenemos en nuestra mano. Bueno, aquí nos dice que es una reproducción navaja califal Espósito, ¿vale? Espero que lo veáis bien. Es una reproducción de la navaja, parezco un pregonero, de la navaja más antigua, encontrada en la península ibérica, en los alrededores de Córdoba, ¿vale? Data sobre el año 900, ahí lo tenéis. Y nos dice que esta navaja ha sido hecha a mano por el maestro artesano José Espósito Picazo, con las mismas técnicas artesanales que heredó de sus antepasados. Cada una ha sido seleccionada, montada, amolada, ajustada y tallada, perdón, y pulida, de forma singular e individual. Los materiales utilizados han sido acero 12C27, y mango en latón con grabado original. Y aquí, como estáis viendo, de su puño y letra, ha firmado cada uno de los certificados, por así decirlo, o de los pergaminos, José Espósito Picazo, maestro artesano, hecho en Albacete. Bueno, ya nos queda más claro de qué se trata o qué tenemos en nuestra mano con esta navaja Espósito. Ahora sí, vamos a verla, chicos, y deciros también que la navaja, como estáis viendo, viene metida dentro de esa cajita, viene con este pergamino, pero es que además viene con esta foto. Y esta foto que estáis viendo, que como veis, viene metida en plástico para que no se estropee, es la foto de la navaja original que os acabo de mencionar. La navaja encontrada en los alrededores de Córdoba, que data aproximadamente del año 900, chicos. Y ya veréis cómo se parece muchísimo a la que ha hecho Espósito, ¿vale? A la que ha hecho el artesano José Espósito. Ahora sí, ha llegado el momento, chicos, vamos a ponerlo por aquí, de ver esta maravilla, porque, a ver, no sé si es una navaja realmente para llevar en el bolsillo o no. Es una navaja, es una pieza especial. Es una reproducción. Yo la verdad es que es la primera vez que tengo una navaja Espósito en la mano y además coincide que es una reproducción. Entonces, no sé realmente también si este tipo de navajas, entiendo que sí se pueden llevar en el bolsillo, como no, pero no sé si la gente prefiere más tenerla en la vitrina o incluso muchos de vosotros estaríais dispuestos a llevarla en el bolsillo. Yo ahí lo dejo ya a elección vuestra, ¿vale? Yo simplemente, chicos, soy una persona que os hago la review y vosotros decidís qué hacer con ella, ¿vale? Eso queda muy claro, ¿vale? Así que, chicos, aquí la tenemos. Deciros que es tremendamente bonita. Voy a enseñaros. Ahí la tenéis, ¿vale? Fiel reproducción, vuelvo a repetir, de la navaja más antigua encontrada en la península, ¿vale? Es una navaja muy bonita. Es una navaja que pesa y que perfectamente puede ser una bolsillera ideal porque no tiene unas dimensiones muy grandes. No sé, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Vuelvo a repetir que es una navaja que entiendo que sea de colección, pero que perfectamente la podemos llevar en nuestro bolsillo. Vamos a abrirla, chicos. Ahí está. Sentimos el click. Es una navaja, creo recordar, que es de tipo perno el cierre, ¿no? O sea, tiene muchísima, muchísima... Hay que hacer muchísima fuerza para cerrarla, pero la verdad es que es realmente segura. Ahí está. Su tipo de hoja podemos decirle que sea una especie como de click point, ¿vale? Porque acaba aquí, o punta caída, que muchos de vosotros me decís, oye, Marcos, metes muchos tecnicismos en inglés. Bueno, cada vez se utilizan más ese tipo de expresiones, ¿no? Como estáis viendo, tiene pinta de acabar un poco a espejo, por así decirlo. No sé si lo llegaréis a ver bien a través de la cámara. Y está fabricada en acero 12C27. Su mango, como ya os dije antes, está fabricado en latón, ¿vale? Y la longitud de su hoja es de 85 milímetros. Es una navajita, de verdad, muy curiosa. Es una navaja que recomiendo para el día a día, pero ya os digo que no estoy muy puesto, no estoy muy puesto en este tipo de reproducciones y no sé si sería un sacrilegio realmente el hecho de llevarla en el bolsillo. La verdad es que tiene unos acabados realmente espectaculares, ya os lo dije antes, y merece muchísimo la pena. O bien, para colección, para coleccionar, ¿vale? Vuelvo a repetir que es la reproducción de la navaja más antigua encontrada en la península ibérica. Así que, chicos, si sois españoles y sois coleccionistas, creo que es una pieza que todos tenéis que tener en vuestra vitrina. Pero aparte, vuelvo a repetir, que es una navaja muy curiosa como para llevarla en el día a día. Tiene un tacto muy curioso también porque no es suave, por así decirlo, ¿vale? Al tener relieve, obviamente, pues no es un tacto suave, pero es una pasada, realmente, ¿vale? Estos tonos dorados, la hace una navaja súper seria. A mí me ha gustado muchísimo, sinceramente. Y fijaros que no soy de este tipo de navajas, obviamente, pero me ha gustado mucho, mucho, mucho. Fijaros los detalles del mango, chicos. Espectaculares. Por este lado, otro tanto de lo mismo. O sea, es realmente espectacular, sinceramente. Tiene un acero, bueno, bastante aceptable. Un acero 12C27. Y la verdad es que viene con un buen filo de fábrica. Ya depende de vosotros que la queráis usar o no. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis haceros con esta fiel reproducción de la navaja más antigua encontrada en la península ibérica, hecha por José Espósito, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un vídeo diferente a lo que estabais acostumbrados. Pero aquí en Life Spain lo que queremos hacer es precisamente eso, ¿vale? Enseñar todo tipo de productos y sobre todo, bueno, pues piezas que no están, por así decirlo, al alcance de todos o que no veis en otros canales de YouTube. Queremos dar un poco de todo, ¿vale? Contenido muy variado, piezas muy caras, piezas no tan caras, piezas raras, limitadas, reproducciones, como es en este caso. Así que, chicos, nada más. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Life Spain. Chao. ¡Gracias por ver!